Ya estamos acá en el área de backstage y yo soy sorprendida porque Mario de verdad cambió el día de hoy. Cómo se sintió no hablar para nada, tú tan parlanchín que eres. Sin voz, nada, oye. Y sigue en personaje. Sigue en personaje, pero yo vi que le regaló unos dulces a los jurados. Y también a nosotros los de backstage. Bravo Mario, te queremos mucho en el backstage, muchas gracias. Sí voten por él, sí voten por él. Qué delicioso. Oigan, acuérdense de mandar mensajitos al WhatsApp que va a aparecer en pantalla, voten por su favorito porque estemos, vamos a estar muy pendientes de los votos. Tenemos el QR, tenemos todo, así que por favor voten y manden mucho amor a sus participantes favoritos. Ya hemos estado recibiendo bastantes mensajitos, así que vamos a ver quién, Alex Floss, por favor. Alex Floss, oye, el niño más sonriente de hoy. Hoy se esposó mucho, eh. Hoy es la primera vez que lo veo tan sonriente, bailó y él no baila. ¿Cómo te preparaste o qué onda? Me preparé con un maestro especializado en Zumba. ¿Zumba o Zamba? Zamba, Zamba. A mí me había dicho que Zumba, pero resultó ser Zamba. Pero bueno, aquí siguen más sorpresas en Qué Chulas la Risa, no le cambien. Vamos a un corte muy chiquitito y estamos de regreso. Ahorita regresamos, no se nos vayan. Ahorita regresamos, nos vayan. Gracias.